Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Goodwill. Ella fue reina consorte en Inglaterra por su casamiento con Eduardo IV y fue una de las figuras clave de la guerra de las dos rosas. Su matrimonio con el monarca inglés fue un gran escándalo y a la larga le traería muchos problemas tanto a ella como a sus hijos. De esta reina descienden los reyes de la inastía Tudor, además de ser la tatarabuela de la reina escocesa María Estuardo. Esta biografía es realizada por petición de Vero G, Berenda Milagroso Campo, Seina Pá, Mirurgia Cano y Nenis Guevara. Isabel Goodwill nació en el año 1437 en Cratton-Ríes, en el condado de Northarton-Sire, en Inglaterra. Fue hija de Ricardo Goodwill y de la esposa de este, Saqueta Lusenburgo. El matrimonio tuvo 16 hijos, siendo Isabel la primera de sus vástagos. Sus padres se casaron cuando su progenitora enviudó a su primer marido, el príncipe Juan de Lancaster, hermano del rey Enrique V, Inglaterra. Ricardo Goodwill habría servido lealmente al príncipe Juan, pero cuando este falleció se casó en secreto con su viuda, siendo esto un gran escándalo y la pareja fue multada, pero pese a eso, su progenitora siguió manteniendo su posición y percibiendo la pensión por parte de la corona, por haber sido miembro de la familia real. Su progenitor, en cambio, se mostró fiel a la casa Lancaster y gracias a eso recibió el título de varón de Rivers. Isabel fue creciendo entre una familia acomodada pero que pertenecía a la baja nobleza. Pese a su posición, su progenitora estaba muy ligada a la realeza inglesa y realizó distintas funciones para la familia real, y incluso gracias a la buena relación que mantenía su madre con la corona, Isabel consiguió un puesto como dama de compañía de la nueva reina, Margarita D'Anjou. Por aquel entonces tan solo era una niña, pero empezó a ser muy admirada por su belleza, por su inteligencia y sus modales, siendo una jovencita muy bien educada y refinada. Algunos la describieron como una joven hermosa, de piel pálida, de largo cabello rubio, de grandes ojos azulados, de hermosa figura y poseedora de una bonita sonrisa. Muchos miembros de la nobleza no pudieron evitar fijarse en aquella jovencita, y según iba cumpliendo años, fueron surgiendo algunos hombres interesados en tomarla como esposa. Finalmente, ella se acabaría comprometiendo con un caballero de la casa Lancaster, llamado Juan Grey de Groby, y en el año 1452, ambos acabaron casándose. Ella tenía 15 años en el momento de la unión y el 20. No hay muchos datos del matrimonio, lo único que se sabe es que de esta unión nacieron dos hijos, Thomas Grey, que llega a edad adulta, y Ricardo, que murió en plena juventud. El 17 de febrero de 1460, su marido falleció durante la segunda batalla de San Albano. Este siempre se había mantenido fiel al bando Lancaster, luchando por los intereses de esta familia en la guerra a las dos rosas, donde se enfrentaron Lancaster y los York por la corona inglesa. Tras la muerte de su marido, Isabel regresó a su tierra natal, y allí vivió algunos apuros económicos. Sus hijos no pudieron heredar nada de la herencia de su progenitor, debido a la guerra civil que se estaba librando en Inglaterra. Y después, cuando el rey Enrique VI de la rama Lancaster fue derrocado por el rey Eduardo IV a los York, Isabel intentó reclamar la herencia de sus hijos, pero se la negaron por haber luchado a su marido en el bando Lancaster. Otros historiadores en cambio creen que Isabel no pudo conseguir la herencia para sus hijos por problemas con la mujer que había sido su suegra. Según se cuenta, un día el monarca se encontraba cazando por los alrededores del castillo de la familia Goodwill, en Crafton-Ries. Cuando a Isabel le informaron de que el rey estaba cerca de su residencia, ella no lo dudó. Tomó rápidamente a sus hijos y se abrió paso entre la arboleda hasta detenerse bajo un gran roble que se encontraba justo al lado del camino por donde pasaría el rey. Cuando Eduardo IV se proponía pasar al lado de dicho árbol, Isabel se puso en medio de su camino, junto a sus dos hijos pequeños, obligando al rey y a sus hombres a detener sus caballos. La joven viuda se arrodillaría ante el monarca, suplicando por la herencia de sus hijos, mientras las lágrimas recorrían su bello rostro. Dicen que el monarca quedó fascinado con la belleza de aquella mujer y en aquel mismo momento intentó tomarla como amante, pero ella se negaría, diciéndole que solo yacería con él si llegaban a casarse. Pasaron los días tras aquel primer encuentro en el camino y Eduardo IV no podía quitarse a aquella mujer de la cabeza. Su belleza la había enamorado y su negativa yacer con él provocó que sintiera aún más interés por ésta. Él estaba acostumbrado a tomar a toda mujer que se le antojase, era un joven alto, atlético y muy atractivo. Las mujeres solían sentirse muy atraídas por él y se sabe que llegó a tener muchas amantes y que ninguna se negaba a compartir el lecho con el rey, pero Isabel era muy diferente a las demás. Ella no quería perder su honor, así que tras meditarlo, el rey marchó hacia el castillo a la familia Goofill junto a alguno de sus hombres y nada más llegar exigió ver a la mujer que le había robado el corazón. Ella se presentaría ante el monarca junto a sus dos hijos pensando que al fin le entregarían su ansiada herencia, pero para sorpresa de todos el rey tenía otra intención, casarse con ella. El 1 de mayo de 1464 se celebró una boda secreta entre Isabel y Eduardo en el castillo a la familia Goofill. Ella tenía 27 años en el momento de la unión y él 22. La boda del rey no se hizo pública durante algunos meses. Los recién casados tenían que verse en secreto como si fuesen amantes. Incluso el conde de Warwick, Ricardo Neville, empezó a buscar una prometida para el rey e intentaba comprometerle con una princesa francesa para asegurarse una alianza con Francia. Pero cuando el matrimonio al monarca se hizo público, el conde montó en cólera e intentó que el rey cambie esa idea y que anula saque el matrimonio. Pero Eduardo IV se negaría. Era estaba muy enamorado de Isabel y no pensaba abandonarla, así que el conde de Warwick decidió cambiar de bando, uniéndose a los Lancaster. Esa noticia tampoco le gustó a la madre el monarca, Cecilia Neville, que consideraba Isabel como una mujer de muy baja cuna para ser reina y que era cinco años mayor que rey, además de ser viuda y madre de dos hijos. Eduardo IV declaró públicamente que Isabel era su esposa y por lo tanto reina consorte de Inglaterra, así que tenía que recibir un trato digno de su título y ser respetada por todos. Isabel no fue bien aceptada ni por parte de la nobleza ni por parte de la familia de su marido. Muchos la veían como una oportunista y enseguida se empezaron a extender numerosos rumores sobre ella y sobre sus familiares, como por ejemplo de que ella era una bruja y que habrá realizado diferentes hechizos para atraer al rey y así manipularlo a su antojo. Muchos veían a los miembros de la familia Goodwill como personas ambiciosas y oportunistas, que harían todo lo posible por mantenerse en el poder. Isabel llegó a tener numerosos enemigos dentro de la corte, sobre todo miembros de la familia real y seguidores del bando York. La reina se quedó embarazada un año después de celebrarse su boda. En el año 1466 nacería la primera hija del matrimonio, Isabel, que llegaría a ser reina consorte de Inglaterra. En el año 1467 nació María, pero murió durante la adolescencia. Y en el año 1469 nació Cecilia, y se acabaría a casarnos en varias ocasiones. En aquel mismo año, su marido rey tuvo que enfrentarse a la rebelión iniciada por el conde de Warwick, que había unido fuerzas con Jorge de Clarence, el hermano del monarca. Durante estos enfrentamientos, Eduardo fue capturado por el conde y por su propio hermano. Estos empezaron a gobernar durante unos meses bajo el nombre de rey. Entonces, se inició la persecución hacia la familia Goodwill. El padre de la reina, Ricardo Goodwill y su hermano Juan, fueron detenidos y decapitados. El hecho de gobernar con el monarca apresado fuera muy difícil y la nobleza empezaba a rebelarse. Así que el conde de Warwick y Jorge de Clarence liberaron a Eduardo IV y huyeron a Francia, donde harían una alianza con la anterior reina de Inglaterra, Margarita D'Anjou, la esposa del destronado rey Enrique VI. En el año 1470, la situación era insostenible para Eduardo IV. Las nuevas invasiones del bando Lancaster provocaron que el monarca tuviera que abandonar Inglaterra y refugiarse en el Borgoña. Mientras tanto, Isabel pidió ser refugiada en la abadía Westminster junto a sus tres hijas. Por aquel entonces, ella se encontrará embarazada de nuevo y acabaría alumbrando en dicha abadía al primer hijo varón del matrimonio, Eduardo, el futuro Eduardo V. Tras la huida del rey, Enrique VI volvería a sentarse en el trono inglés, volviendo a reinar brevemente, los Lancaster. Eduardo IV regresaría a Inglaterra con un pequeño ejército que le había cedido su cuñado, el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, que estaba casado con la hermana de Eduardo, Margarita de York. Cuando regresó a Inglaterra, hubo nuevos enfrentamientos entre los Lancaster y los York, falleciendo el conde de Warwick en la batalla de Barnett. Esto ayudó a que los York volviesen a ganar aquellos conflictos. Enrique VI fue de nuevo derrocado y Eduardo IV volvió a sentarse en el trono inglés. Una vez finalizados todos aquellos conflictos, llegó la paz para los reyes e Isabel volvería junto a su marido. Según se cuenta, la corte de Eduardo IV era impresionante para la época. Dicen que a la reina le gustaba mucho el color azul, la decoración de la corte, los vestidos de las damas de compañía e incluso sus propios ropajes solían ser de dicho color. Además, dicen que a la reina le gustaban mucho las joyas, las cuales lucía ante la corte, además de portar siempre las más suaves y vistosas pieles. El matrimonio continuó trayendo hijos al mundo, mientras tanto disfrutaban de la paz. En el año 1472 nació Margarita, pero murió con pocos meses de vida. En 1473 nació Ricardo, pero murió durante la infancia al desaparecer misteriosamente junto a su hermano Eduardo en la Torre de Londres. En el año 1475 nació Ana, que acabaría siendo duquesa de Norfolk. En el año 1477 nació Jorge, pero murió con dos años de vida por culpa de la peste bubónica. En 1479 nació Catalina, que llegaría a ser condesa Edebón. Y en el año 1480 nació Brígida, que acabaría siendo monja. El matrimonio llegó a tener un total de 10 hijos en común. Aunque Isabel y Eduardo parecían ser felices y estar muy enamorados, el rey seguía teniendo numerosas amantes durante todo su matrimonio. Él siempre había sido un hombre muy mujeriego y no le importó al estar casado para seguir coleccionando amantes. Se sabe que a Isabel no le gustaba que su marido compartiese el lecho con otras mujeres, pero intentaba siempre mirar para otro lado. Era bastante habitual que los reyes tuviesen amantes. Eduardo IV solía cambiar rápidamente de amante, se cansaba enseguida de estas y buscaba nuevas conquistas. Hasta que en el año 1476 inició un romance con una mujer llamada Jane Shore. Dicen que el monarca se enamoró perdidamente de ella. Sentía tal pasión por su nueva amante que dejó de dormir con su esposa y empezó a pasar todas las noches con su nueva conquista, de la cual parecía no cansarse. Se sabe que Isabel llevó muy mal aquella relación entre su marido y Jane Shore. Estaba acostumbrado a que el monarca prestara atención a algún amante durante unos pocos días y después regresase junto a ella, pero en aquella ocasión la situación era muy diferente. Jane consiguió tener una gran influencia sobre el monarca y este estaba completamente rendido a sus pies. Isabel tuvo que ver cómo su marido cada vez pasaba más tiempo con su nueva amante y se distanciaba de ella según pasaba el tiempo. En la primavera de 1483, Eduardo IV enfermó gravemente de neumonía, falleciendo pocos días después. Antes de morir, se dictó un testamento donde dejaba a su hermano Ricardo al cargo de sus hijos, el príncipe Eduardo y Ricardo, para que fuese su lord protector. Tras la muerte del rey, Isabel intentó tener junto a ella a su hijo Eduardo, el cual se había convertido en Eduardo V, pero Ricardo fue más rápido y lo apartó de inmediato de su madre, alejándolo así de la familia Goffville. Isabel sabía perfectamente que su cuñado Ricardo la odiaba tanto a ella como a sus hijos, así que decidió huir junto a estos, refugiándose de nuevo en la abadía de Westminster. Su cuñado Ricardo aseguraba que los dos hijos varones de la reina corrían peligro e intentó convencer a Isabel de que le entregase a su otro hijo varón, el príncipe Ricardo, pero ella se negaría. El lord protector de los príncipes mandó a varios hombres de confianza para que convencesen a la reina, diciéndola que sus hijos estarían a salvo en la torre de Londres, y finalmente ésta aceptó, entregando a su otro hijo varón. El 25 de junio de 1483, Ricardo presentó ante el parlamento inglés supuestas pruebas alegando que el matrimonio de su hermano, el rey, Eduardo IV, con Isabel Goffville no era legal. Según estas pruebas, el monarca estaba comprometido con otra mujer, llamada Leonor Talbot, habiendo firmado ambas partes a aquel compromiso. El parlamento decidió declarar el matrimonio de Eduardo IV e Isabel Goffville como no válido, y los hijos de este matrimonio fueron declarados hijos ilegítimos. Poco después, los hijos varones de ambos desaparecieron misteriosamente en la torre de Londres, donde estaban hospedados, y jamás se supo de ellos iniciándose así el gran misterio de los príncipes de la torre de Londres. Una vez desaparecidos los príncipes de la torre, Ricardo se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra, pasando a ser conocido como Ricardo III, y éste quitó todo el poder a la familia Goffville, arrebatándoles toda clase de posesiones. Isabel dejó de recibir su pensión como reina viuda por haberse declarado nulo su matrimonio, y ella se encontró con que todas sus propiedades habían sido arrebatadas por el nuevo monarca, quedando ella y sus hijas sumidas en la pobreza. Incluso Ricardo III ordenó que todas ellas abandonasen la padía, y como no tenían a dónde ir, la nueva reina, Ana Neville, aceptó que todas ellas se instalasen en la corte inglesa, pero bajo la condición de no recibir ningún trato especial. Isabel sería tratada como amante del fallecido rey, Eduardo IV, y sus hijas como ilegítimas. Esto fue bochornoso para todas, pero no les quedó otra que aceptar. La viuda se sintió muy humillada, y salió secretamente con Margarita Bufford, madre de Enrique Tudor, grandes defensores de la casa Lancaster. Isabel conspiró contra Ricardo III, uniéndose al bando enemigo, y negoció secretamente el enlace de su hija Isabel con Enrique Tudor, prometida a Margarita Bufford que aquel enlace podría beneficiar a su hijo para tomar la corona, ya que Margarita ansiaba ver a su vástago centrado en el trono inglés. Algunos creen que Ricardo III tenía intención de casarse con su sobrina, Isabel de York, cuando se estaba negociando secretamente el compromiso con Enrique Tudor. Hubo muchos rumores que decían que Ricardo III quería divorciarse de su esposa, Ana Neville, tras la muerte de su único hijo varón, ya que no habían podido engendrar más hijos, y tal vez, casándose con su joven sobrina, podría tener más vástagos y asegurar así la corona para los York. Pero Ana Neville falleció antes de que esto sucediese, aunque hay muchos historiadores que dudan sobre estos rumores. Otro de los rumores que circulaban sobre Isabel de York y su tío Ricardo III es que ambos estaban enamorados, y tras la muerte de Ana Neville, vio la oportunidad perfecta para casarse, pero algunos historiadores tampoco se creen en estos rumores, dudando que Isabel de York llegase a sentir algo por su tío, al cual consideraba el culpable de la desaparición de sus hermanos y que ella y sus hermanas fuesen declaradas ilegítimas. En el año 1485 se acabó la batalla de Bosworth, donde falleció Ricardo III, y los Lancaster obtuvieron la victoria definitiva, poniendo fin a la guerra de las dos rosas. Isabel pudo ver cómo Enrique Tudor se sentaba en el trono inglés, bajo el nombre de Enrique VII, y después pudo ver cómo éste se casaba con su hija, Isabel de York, convirtiéndola en reina consorte a Inglaterra. Gracias a este casamiento, el matrimonio entre el fallecido Eduardo IV e Isabel de Goodwill volvió a ser considerado válido. Sus hijas dejaron de ser ilegítimas y consiguió tener un nuevo puesto en la corte, recuperando el título de reina viuda, pero siempre estuvo por debajo de Margarita Bufford, que era la madre del nuevo monarca. La relación de Enrique VII con su suegra, Isabel Goodwill, no fue buena. Ambos desconfiaban del otro, incluso la reina viuda se quejó en numerosas ocasiones de tener un trato muy por debajo de su posición. Esto aumentó la tensión entre suegra y yerno, así que el nuevo monarca decidió mandarle a un convento y prohibió que regresase a la corte. En su nuevo hogar, ella recibió un buen trato por parte de las monjas y vivió con comodidades. Su yerno le había otorgado una pensión miserable y que muchas veces tardaba muchísimos días en llegar. Isabel se vio obligada a escribir a su yerno largas cartas suplicando por su pensión, pero en muchas ocasiones estas eran ignoradas por el monarca. Isabel deseaba abandonar el convento e intercambio algunas cartas con su hija para que ésta consiguiese convencer a su marido al rey. Este inició unas negociaciones matrimoniales para que Isabel se casase con el rey viudo Jacobo III de Escocia, que era 20 años menor que ella, y así puede salir del convento sin pisar la corte inglesa. Pero aquellas negociaciones no llegaron a nada, ya que Jacobo III fue asesinado durante un levantamiento iniciado por su hijo Jacobo, el futuro Jacobo IV de Escocia. Tras perder la única oportunidad que le quedaba para abandonar el convento, la reina viuda se quedó muy deprimida y su salud empezó a deteriorarse. Dicen que el único consuelo que le quedaba es que su hija Isabel ocupaba el trono inglés al menos como consorde. Era tal su estado de salud que casi todas sus hijas acudieron a estar junto a ella en sus últimos momentos de vida. La única que no asistió fue Isabel de York, que se encontraba embarazada en ese momento. El 8 de junio de 1492, Isabel falleció a los 55 años de edad en compañía de sus hijas. Ella había dejado un testamento antes de fallecer donde dejaba todos sus objetos personales a sus hijas, ya que era lo único que poseía. No tenía ni posesiones, ni fortuna. Había muerto en plena pobreza. Dicen que Enrique VII ordenó que se celebra ser funeral más sencillo posible. Apenas había velas para alumbrar el velatorio y el ataúd estaba mal hecho, además de ser de muy mala calidad. Sus restos mortales descansan al lado de los de su marido en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Isabel Goodwill se ha convertido en los últimos años en una figura bastante admirada debido a las novelas y a las series de televisión que hay sobre ella. Fue una mujer que acabó siendo reina consorte de Inglaterra en uno de los momentos más difíciles, en plena guerra civil. Pese a eso, ella cumplió la perfección su cargo, siendo una leal esposa y alumbrando a bastantes hijos, pero Isabel jamás fue querida por la familia de su marido. Su matrimonio con el rey la acabó trayendo problemas tanto a ella como a todos sus hijos. Tuvo que vivir con la eterna angustia de no saber qué había pasado con los príncipes de la torre y luego vivió muchos años apartada de todo, muriendo en plena pobreza. Isabel fue una mujer fuerte que siempre luchó por sus hijos. Ella tenía claro que su objetivo en la vida era colocar a uno de sus vástagos en el trono inglés y lo consiguió con una de sus hijas. Desde entonces, las familias que han ocupado el trono inglés, los Tudor, Estuardo, Hanover y Windsor, descienden de esta reina. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Goodwill. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísis que hicieran un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Priscila Lucía Renteria, José David, Lisa Montero, Jessica Bonilla, Martín Tello, Mateo González, Gema Bonilla, Carlitos Valencia, Alma Valeria Juárez, María José, Linda Carmona y Ana Valladares. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!